Bueno y aquí estamos de regreso con Erika Valenzuela en este lunes de creatividad y medios hablando de, óyeme, que cinco, que seis meses más complicado, cuántos cambios, cuántos cambios de tendencia, cuántas cosas han ocurrido y te voy a comentar rapidito esto Erika y disculpa óyeme un artículo que encontré en un portal, el portal se llama matadornetwork.com donde sale un artículo de los ocho países que hacen los mejores rones del mundo Ok Y usted, escúseme, dice Nick Hines hizo este artículo el día 10 de septiembre No incluíte a la República Dominicana, abusadorazo Barbarazazazazo Es decir, probablemente uno de los tres fabricantes más famosos de ron del mundo y no lo incluiste Es decir, ¿quién sabía que en Barbados se hace ron? Claro que sí, Cuba, pero Haití Haití Yo sé que hacen ron, pero, pero, bueno Está Jamaica, que hace ron en Filipina Por favor Incluyó hasta Estados Unidos Y no incluíte a la República Dominicana, barbarazo ¿Pero él hizo una encuesta o fue...? No, parece que él hizo, él hizo un, un, como un, un ranking Él mismo Él hizo un ranking el mismo ¡Wow, barbarazo! ¿Eh? ¿Qué otra marca, qué otro de esos países tiene un ron como el Papá Andrés? ¿Eh? Que cuesta, son como, es como cinco mil dólares que cuesta una botella ¿Es el ron más caro del mundo? ¿Por algo es? Brugal, Barceló, Bermúdez ¡Wow! Puede ser que lleva Bud Light Es muy posible Y a lo mejor le dice whisky al Jack Daniel Exacto Entonces, hay que tomar las cosas de quien ha dicho Está bien, no hay problema Pero me atrevo a darte la recomendación Que sería bueno como que tú lo volvieras a hacer ese ranking Lo siento, ¿verdad? Yo creo que te faltó la República Dominicana ¿Eh? Pues, bueno, vamos a continuar con las bebidas alcohólicas Y es que también, Absolute Vota Ha sacado una campaña Pero en este caso Relacionada con la votación que se acerca Las votaciones presidenciales que se acercan en los Estados Unidos Están haciendo una campaña de exteriores Donde va muy atado a lo que es la responsabilidad Al tomar bebidas alcohólicas Que se llama Vota primero, bebe después Entonces, un mensaje bastante sencillo Que es algo que... A lo cual también, viendo tantas opciones en digital Hablando con algunos espectros recientemente Habíamos como perdido esa mística De ese tipo de mensajes Donde solamente sale el producto Y sale un título que dice mucho Y comunica bastante Que lo veíamos antes cuando se hacía mucho más publicidad En revistas y ese tipo de cosas Y ese tipo de publicidad Viene desde cuando los inicios de David Ogilvie Y siempre ha dado buen resultado Y en este caso También entra en este punto Que hemos comentado varias veces Que es la publicidad contextual Porque parte de los exteriores que se colocaron Fue como una especie de trailer Que se colocó En una de las calles aledañas A la Casa Blanca Entonces, donde estratégicamente colocado Se tomó la fotografía de ese trailer Donde se ve detrás la Casa Blanca Y entonces aparece esa publicidad exterior Que está colocada en el trailer Donde dice Vota primero, bebe después Sumándose a marcas de otras industrias Que están haciendo mucho hincapié En incentivar a que los estadounidenses Vayan a votar en las elecciones Ahora en noviembre Digo, recuerden que también hay Por la manera en que se manejan los Estados Unidos También una votación previa El que decida votar vía correo Que es algo que ha criticado muchísimo Donald Trump Lo va a poder hacer Enviando su voto vía correo O también ellos tienen la opción De que tú puedes hacer una votación temprana Entonces tú te registras Y vas algunas semanas antes A ejercer tu derecho al voto Y ya Y luego no tienes que ir el 3 de noviembre Sí relacionado con el día de la votación También hay una noticia muy importante Recuerden que el año pasado Twitter había retirado toda la publicidad política Y luego la reactivó Es decir, permitió que se volviera a colocar Publicidad política Sacaron una noticia Diciendo que después del 3 de noviembre Otra vez va a estar bloqueada La publicidad política en Twitter Esa es una información muy importante Es decir, que la publicidad en Twitter Política solo va a ser en tiempo de campaña Exactamente Ellos abrieron y quitaron el bloqueo Durante ahora las elecciones de los Estados Unidos Eso ocurrió a principios de este año Pero ya acaban de notificar Que a partir del mismo 3 de noviembre Luego de que se cierren las votaciones Va a estar prohibido de nuevo La publicidad política dentro de la plataforma Recuerden que Para Twitter esto es muy importante Y es un buen ingreso Porque Twitter es Yo creo que una de las redes sociales más política Donde se genera más conversación Y más comentarios al respecto Por lo tanto Los candidatos de todo tipo de puestos Desde congresistas y demás Hasta presidentes Desarrollan su comunicación A través de ahí Sus estrategias de campañas digitales Y cuando Twitter hace este tipo de bloqueo Aplica para el mundo entero Entonces ellos lo abrieron de nuevo Por las elecciones en los Estados Unidos Pero ahora va a estar bloqueado de nuevo globalmente Y eso incide en elecciones en otros países Entonces ya para Lo que es publicidad política de nuevo Reitero Va a estar totalmente cancelado Esta parte En Twitter Que es de nuevo la red social más importante Y José Luis Tenemos que hablar del Super Bowl Recuerden que estuvimos hablando De que Ya CBS había indicado Que era 5.5 millones de dólares Por 30 segundos Con un leve incremento De lo que se pagó este año Que fue 5.3 millones Otra cosa que se agregó Es que Va a ser 200 mil dólares Adicionales Si la marca Va a estar participando En la transmisión De streaming Lo cual Dudo mucho De que luego de que Alguien gastó 5.5 millones de dólares Le diga que no A los 200 mil dólares De salir en streaming Donde va a estar la mayoría De las personas Viendo el juego ¿Verdad? Pero Ahí está el tranque ¿Por qué no hemos escuchado Ninguna marca más Que se sume Al Super Bowl? Porque hay un tranque Entre las marcas Que están negociando Con CBS Que quieren una cláusula Que los proteja Si se cancela En el Super Bowl Porque están viendo Como va el tratamiento Con la pandemia Cualquier cosa puede ocurrir Imagínate Que uno de los equipos ganadores Que vaya a participar Haya un brote Del virus Entre los jugadores Esa es la realidad Es decir Ellos tienen una cláusula Que los pueda hacer Retirarse de ese compromiso Si hay algún tema Relacionado con COVID-19 Y ahí es que No se han podido Poner de acuerdo Pero Es totalmente entendible Por el monto Tan importante Que estamos hablando Totalmente No y además Yo creo que A partir de esta pandemia Muchas empresas Y muchas industrias Se han dado cuenta De la importancia De prever cosas Que a lo mejor Imaginábamos Que no iban a ocurrir nunca Que no iban a ocurrir Y mira Como Wimbledon Que es este Importante torneo De tenis Quizá el más importante De todos En la historia del tenis Tenía un seguro Que lo proteía Por pandemias Nadie más Tenía un seguro Por pandemia Usted puede estar seguro Que más nadie tiene eso Eso lo tenía A los británicos Porque los británicos Son así Son así Lo prevén todo Y además Un torneo Que tiene más de 100 años Haciéndose No y alguna compañía De seguro Le dijo Ustedes se acuerdan De la peste bubónica O de la peste negra Sí En el 1917-18 Ya Wimbledon Se estaba jugando Exacto Entonces para ellos A lo mejor Dijeron Vamos a ponerse segurito ¿Cuánto es que le agrega eso? 10 mil dólares Dale para allá No te apures Que eso lo pagan Los patrocinadores Y fíjate que interesante De prever En un escenario En donde cualquier cosa Puede ocurrir Atención Diría yo Atención a las marcas Que van a participar En eventos deportivos En la República Dominicana En los próximos meses Yo creo que esa es Una excelente idea De usted asegurarse Quizás no Que usted buscas Una compañía de seguro Que diga Mira si esto no ocurre Devuélveme Mi inversión O algo por el estilo Exactamente Pero entonces No ha habido forma De ponerse de acuerdo Sobre todo Que tú sabes Que muchos de esos pagos Bueno la mayoría Se hacen previo A lo que es La transmisión Y realmente Es un riesgo Para el mismo CBS Imagínate Devolver todos esos montos Porque CBS Tiene el costo Del montaje Es decir Es una situación Difícil Yo me imagino Que hay muchos Buffets de abogados Ahora cobrando La hora Viendo Cómo van a buscarle La vuelta Al contrato Para ver Cómo agregan Una cláusula Que sea lo más Justa posible Para ambas partes Pero por eso Es que a esta altura Que estamos casi En octubre No hemos Escuchado nada De con quién Se ha cerrado Para el Super Bowl Porque están siendo Muy precavidas Las marcas Y en este caso Hay un tranque Con lo que es El contrato En específico Y bueno Otra noticia Que no quería dejar De comentar Es como Algunas marcas Y en el caso De McDonald's En Suecia Están haciendo Afirmando cada vez Más su compromiso Con el medio ambiente Pero de una manera Muy diferente En el caso De McDonald's Suecia Ellos Tratan de sacar A relucir Los símbolos Que son característicos De McDonald's Y demás Para llamar la atención Sobre todo A los niños Que son como El anzuelo Para que los padres Vayan a ese tipo De tiempos ¿Qué pasa? Que los globos De colores Se han compartido En un símbolo De McDonald's ¿Se acuerdan que está Ronald McDonald's? Y con él va atado Lo que son los globos Pues los globos De látex Están haciendo Muchísimo daño En el medio ambiente Y han cambiado Los globos De látex Tradicionales Por un juego A través de Con realidad aumentada A través de los celulares Donde las personas Cuando están dentro De las tiendas De McDonald's Pueden visualizar Los globos En el ambiente Donde están grabando Videos Pero No es nada más Para que tú tomes Videos Ni fotos Sino que tú también Puedes explotar Los globos Y sirve Como un plan De lealtad Donde tú Vas acumulando puntos Parecido a Pokémon Pero en vez de Pokémon Son globos Tú vas acumulando puntos Y luego los cambias Por productos Y la verdad Que ha sido una manera Muy innovadora De dejar claro Cuál es su compromiso De nuevo Con el medio ambiente Y en este caso Como una prueba Para ver si McDonald's Puede aplicarlo En otros lugares Del mundo Pero sí También lo importante Es ver Cómo las personas Reciben esto Con agrado Ya realmente Han tenido Muy buenos Comentarios En las redes sociales Y en digital Los padres Que también lo utilizan Para entretener A los niños También es muy importante Dentro de las tiendas De McDonald's Y entonces Van utilizando Este juego Donde van explotando Cada uno de los globos Y luego acumulando puntos Y yo creo que Es un excelente ejemplo También De lo que es Valor agregado En una plataforma De e-commerce Que también se puede pagar A través de la plataforma Que es algo que a veces Y sobre todo hoy día Que muchas marcas Siempre se han tenido Que volcarse rápidamente A lo que es el e-commerce Pero quieren tener Como ese elemento diferenciador Y a veces es una idea Tan sencilla Como habilitar un juego Que habilitar un juego No es traer un desarrollador Que venga de Corea Y que sea el único Que lo sepa hacer Hay muchísimas formas De hacer juegos Que puede llamar la atención Y ser sencillo Y habilitarse En ese tipo de plataforma Y que tenga Un valor adicional Además de De comprar Y que puede servir también Para atrapar a los clientes Y que regresen a comprarte Porque ya que tú Tienes los puntos ahí Lo vas a utilizar Con tuyos de nuevo Entonces a mí me pareció Una idea estupenda De nuevo Creo que casi Toda la semana Tenemos algún ejemplo Relacionado con Algún restaurante De comida rápida Porque para mí Son los que están Buscando la vuelta Y tratando de Hacer cosas Más innovadoras Respecto a comunicación En general Entre lo que hace Wendy's Que no Que hace Menos cantidad De iniciativas Así Pero también realiza Cosas llamativas El mismo McDonald's Y Burger King Del cual no hemos dejado De hablar Toda esta semana Realmente Hemos visto Como en los restaurantes De comida rápida Es que se está Buscando la vuelta No solamente eso Sino que también Burger King Que estuvimos hablando El otro día De Sonic Recuerden De que Van a preparar A destacar Todavía más Los restaurantes Con el estacionamiento Tipo de Arai Pues Burger King Empezó también A realizar Las pruebas Con algunas de sus sucursales En los Estados Unidos Señores Todo esto Es basado En la realidad Que estamos viviendo Hoy día Por ahora No sabemos Cómo Es que Es que Erika La gente se cree Como que Como que ya estamos Al final De la pandemia Y no se sabe Cuando es que vamos A tener Todavía Mañana Nos dicen Miren ya hay una vacuna Lista Todavía nos faltan Seis meses Así mismo Y cuidado Y cuidado Entonces usted tiene Que prepararse Para lo que viene Y uno no sabe Cuál va a ser La actitud Del cliente Después De que ya haya Una vacuna Después de que La gente Se la esté poniendo Si la gente Va a volver A lo que eran Sus comportamientos Habituales Hace seis meses Hace nueve meses Atrás No lo sabemos No sabemos Cómo puede cambiar El comportamiento Del consumidor La gente No va a querer Estar Revoloteada Junta Digo una parte De la población ¿Verdad? Porque sabemos Que hay de todo En la viña del señor Bueno Para que tú tengas Una idea Bueno Yo sé que ya Estamos casi terminando Pero Halloween Ahora Que lo hemos comentado Que van a ser El Trunk and Treat Hulu Que es Una marca Que tiene que ver Con un servicio De streaming Va a ser Cinemas Drive-in Para Halloween Proyectando películas De terror Bueno Ya anunciaron Que esta misma semana Arranca el 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 Caribe El Caribe en cinemas Yo no recuerdo El nombre exacto Caribe en cinemas Sirena Con la sirena En el En el Quinto nivel De multicentro La sirena Churchill Donde se van a estar Exhibiendo películas Cortas Para que la gente Pueda llegar a su casa Antes del final Del toque de queda Así es Bueno pues Que bueno Que vamos Vamos a seguir viendo Cosas que van A presentar las marcas Ya vimos Varios ejemplos Y nos vamos moviendo Como se vaya Como vaya adaptándose El consumidor Totalmente Totalmente Bueno Erika Muchísimas gracias Por acompañarnos Como siempre En este lunes De Creatividad y Medios Arroba Erika Valenzuela Para los que tengan preguntas Quieren seguir esta conversación A través De las redes sociales Agradecer a la Asociación La Nacional Tu centro financiero familiar Donde todo es más fácil Y también a CCN Y sus supermercados Nacional Mañana A la una de la tarde Estaremos aquí A través de Estudio 88.5 Con otro Almuerzo de negocios Nos vemos mañana Aquí hacemos radio Con sentido Estudio 88.5 La gran oferta visual Monturas más lentes Un Estudio 88.5